La plaza roja Esta era la plaza de donde veníamos, donde está nuestro hotel Tenemos un hotel muy céntrico aquí Y nada, aquí un edificio, todavía no hemos sacado la guía Con lo cual todavía no tenemos mucha información Pero bueno, y nada, nos adentramos en la plaza roja Son las 9 de la mañana, ¿no? Ocho y media Y bueno, hace un poquito de rasca, ¿eh? Un poquito de, vamos, con gorros y sombreros O sea, con gorros y guantes Y nada, están dando las campanadas Aquí vemos un edificio adyacente Y nada, eso de ahí de la derecha al fondo es el Kremlin Y la catarata es en Basili Esto de aquí de la derecha es el Kremlin Joder, aquí están pegando los campanazos que no veas En la iglesita esta Ah, están rezando, se los oye rezar No sé si se oirá Están ahí los ortodoxings Nada, dale que te pego Esta es la puerta por la que hemos entrado Bueno, pues ahí siguen cantando y siguen tocando las cámaras Esto de aquí son las galerías GUM Centro comercial más grande de... Bueno, un centro comercial No vamos a decir mentiras Tralara Es la catedral de San Basilio y el Kremlin Y nada, estamos en la Plaza Roja de Moscú Así como quien no quiere la cosa Bueno, pues ha debido de morir alguien Porque las campanas no paran de sonar Y nada, seguimos en la Plaza Roja Todo esto es el Kremlin Y esto de aquí delante Es el mausoleo de Lenin Aquí es donde está la momia de Lenin Él parece que pidió que le enterraran con la madre No sé si sea Petersburgo o donde fuera Y en contra de su voluntad Pero claro, no se iba a enterrar porque estaba frito Pues lo han dejado aquí Y de hecho es uno de los cosas para visitar Nos hemos acercado un poco al mausoleo Y ahí podemos leer claramente En cirílico Lenin A estas alturas ya esas letras las dominamos Entonces por ahí se ve que son las ocho y media Las ocho y media Y bueno, pues esto es la Plaza Roja Es una plaza bastante grande Las galerías KUM Ahí el sol que nos da de frente Y la catarra de San Basilio que está a contraluz Y otra vez el mausoleo de Lenin Bueno, pues vamos a volver a la Plaza Roja Ahora ya es por la tarde Entonces hay mucha más gente de la que había aquí el otro día El otro día estaba vacío porque era muy pronto Y ahora está hasta arriba Ahí está Cariolita esperando Y nada, esta es por donde entramos el otro día también a la Plaza Roja Bueno, estamos entrando en la Plaza Roja otra vez por donde el otro día Y aquí se puede ver que hay un poquito más de gente Un poquito más de gente, oye Bueno, pues estamos más o menos en el centro de la Plaza Roja Más o menos, el centro geográfico La catarra de San Basilio Esta mañana la vida nos ha dicho que en realidad se llama de otra manera Pero que todo el mundo la parece como catarra de San Basilio Todo esto es el Kremlin Antes parece ser que en toda esta muralla había abetos como este que hay aquí Y está todo lleno de abetos y no se veía la muralla Dice que hace un par de años los han quitado Y que de hecho a los moscovitas pues todavía les resulta extraño ver la muralla ahí a pelo Y nada, aquí tenemos las galerías GUM A las que todavía no hemos entrado abierto No hemos entrado todavía Pero bueno, está abierto hasta las 10 Ahí arriba lo pone claramente GUM Y esto es todo Esto son 360 grados de Plaza Roja Ese trozo de galerías se ve que lo están reformando Y otra vez la catarra de San Basilio Y bueno, ya nos acercamos a la catarra de San Basilio Estamos ya al otro lado de la Plaza Roja Y nada, aquí vemos todo el mundo tirándose fotos El Kremlin En fin La tan manida ya a estas alturas Plaza Roja Pero bueno, nunca habíamos llegado hasta este extremo Y entonces pues quería sacarla desde aquí Ya no voy a explicar qué es cada cosa Porque estas alturas ya no nos hablo de memoria Y el que no se lo sepa es que no está atendiendo Y si ya se está viendo este vídeo y no se está atendiendo ¿Qué demonios se estaba haciendo? A ver A ver Y otra vez Un pequeño zoom un poco para sacar las cupulillas De colorines Nos ha dicho la guía que en un principio esta iglesia era blanca Todo blanco Y con el paso del tiempo como las que hemos visto en Dentro del Kremlin Y luego decidieron pintarlas Y les quedó muy mono, ¿eh? ¿A qué negarlo? Bueno, pues nos vamos a ir ya de la Plaza Roja Nos han cerrado la iglesia Hemos estado aquí haciendo el capullo con las fotos y con el vídeo Y resulta que la iglesia cerraba a las 5 Y como pueden mover en ese reloj son las 5 y 20 Y con lo cual bien nos hemos enterado Y ya hemos llegado a la puerta y creíamos que he cerrado a las 6 Así que, bueno, mira, ahora sale el sol Que simpático justo cuando estamos aquí En la catena de San Basilio Hemos de reconocer que nos ha gustado más la de la por fuera La de la sangre derramada de San Peters Pero, claro, sobre el gusto es una idea de escrito Y nada, no más para abajo, joder Vamos al río Moscova Y nada, no más para abajo, joder Gracias.